Di por qué, dime abuelita, di por qué eres viejita, di por qué sobre las camas ya no te gusta brincar. Di por qué, usas los lentes, di por qué no tienes dientes, di por qué son tus cabellos como la espuma del mar, misifú. Siempre está junto al calor igual que tú. Di por qué, frente al ropero, donde hay tantos retratos, di por qué lloras a ratos, dime abuelita, por qué...